Hola amigos como están, saludos especiales a todos, en especial, a los nuevos suscriptores de este bello canal. En esta ocasión, estamos pasando en el municipio de Pazicia. Se encuentra ubicado, en la región, noroeste de la República de Guatemala. Este pertenece al departamento de Chimaltenango. Y cuenta con una extensión territorial de, aproximadamente 44 kilómetros cuadrados. Se caracteriza por tener un clima frío, favoreciendo la producción de maíz, frijol y ganado vacuno. Además, Pazicia es reconocido por su producción artesanal, de tejidos de algodón, cuero, así como candelas, ladrillo de barro y teja. Les invito a quedar hasta el final de nuestro video, y no olvides suscribir a nuestro canal, y activar la campanita de notificación. Nos vemos en el próximo video familia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.